Y si no quiere discutir Lo va a lanzar Raúl de Tomás RDT, jugador de la cantera del Real Madrid Un canterano puede hacer el gol del empate para el Real Madrid RDT para el lanzamiento Y si ha sido generoso, que lo suele tirar Y por no discutir, se haga la vuelta Muy bien, y si Muy bien, y si Menudo 26 y medio, RDT, 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 RDT ¡Gol! ¡Del Rayo! ¡A punto de parar la lunes! ¡Se lanzó bien el ucraniano para el remate fuerte de Raúl de Tomás, de RDT! ¡Al fondo de la armada, el 27 de partido! ¡Marca RDT, empata el Rayo de penalti! ¡Rayo Vallecano, uno, Real Madrid, uno! Ya está, está claro Hombre, claro, si la mete nos callamos Ataca el Rayo Vallecano ¿Qué quieres que te diga? ¡Claro, mira! Si la mete nos callamos ¡Uy! Pero bueno, pero bueno Y va a acusar a Carvajal ¡Cuidado Carvajal y Quique Pérez! ¡Cuidado Carvajal y Quique Pérez! ¡Cuidado el codazo! ¡Cuidado Carvajal y Quique Pérez! ¡Ve, qué te he dicho! ¡Ve, qué te he dicho! ¡Roja Carvajal! Es una vergüenza ¡Roja Carvajal! ¡Una vergüenza! ¡Roja Carvajal! Pero como no ha sacado Y agarra a Quique Pérez ¡Nada, nada, nada! ¡Es una vergüenza! Le da en el pecho Y se lleva la mano a la cabeza ¡Es una vergüenza! ¡Es que ellos se chocan!